Hola muy buenos a todos soy Nipper y bienvenidos de nuevo a mi canal En este caso voy a hablaros de nuevas cartas que van a salir en esta expansión Y es la tercera vez que grabo el vídeo porque el orador me ha dicho que no quería y... Que lo estoy explotando ahora mismo editando los vídeos del SWO que tuvimos este fin de semana en Twitch Así que poquito a poco los iré subiendo y como he visto que ya tenía dos editados Pues digo, puedo dedicarle a las cartas porque están saliendo muchísimas demasiado rápido Así que sin más dilación vamos a centrarnos en las cartas que vienen para esta expansión Y empecemos con la carta dual de Dracónico, la cual tenemos aquí, es un hechizo de coste 3 dorado En el cual tenemos tanto efectos de rampeo como tenemos efectos de limpiar mesa Al menos es un objetivo, vamos a leerla detalladamente Coste 3 como ya he dicho, si se cumple el efecto de que tenemos furia Que es cuando tenemos 7 manás o más de máximo Entonces se activan los dos efectos al mismo tiempo ¿Qué son estos dos efectos? Pues uno de ellos sería de que tienes un rampeo de uno, o sea, ganas un orbe vacío Y el otro es de que matas a un bicho aleatorio del enemigo Como sería la segunda activación de un hechizo de Valdén En sí misma la carta tiene ciertos problemas ¿Por qué? Estamos hablando de que para activarla tienes que tener furia activada Para activarla dos veces, los dos efectos Para eso, pues el tema del rampeo ya es un poquito más secundario Tienes una franja de respuesta muy reducida Que sería el periodo entre tener 7 manás máximos y tener 9 Porque recuerda, cuando tienes 10 ya te da totalmente igual Así que son dos turnos o menos, dependiendo de la cantidad de rampeos que hagas En las cuales, pues eso pierde un poquito de importancia Aparte, el rampeo costaría 3 Y si lo juegas antes, tienes que decidir entre rampear por coste 3 Que es superior a lo que cuesta un orbe de un oráculo normal Y diréis, ya, pero es que el terror latido también te cuesta 3 Ya, pero estás rompiendo un árbol Y estás robando con ello Porque has roto el árbol Y aparte estás dejando un 2-2 en mesa Así que, sigue siendo inferior esta carta al otro Pero el otro efecto, que es el de matar a un bicho aleatorio enemigo Pues, sigue costando más caro de lo que suele ser con el hechizo de Valdén Porque el hechizo de Valdén, vale, te cuesta 4 Pero Valdén, cuando lo evolucionas, baja en 2 el coste de los hechizos que tengan ese nombre Que es el nombre del hechizo de Valdén Así que, es una carta circunstancial Que no sé yo si va a sustituir a nada En el juego actualmente Yo lo pondría como que es uno de los menos importantes de los hechizos duales que hay Sigue siendo una carta que son dos efectos por un único robo Así que, no está mal en sí mismo Pero es que hay dos cartas que sustituyen el efecto más importante actualmente Vamos ahora con una carta que sería la carta legendaria de máquinas de Imperial El cual es un comandante que tiene 5 de ataque Es que ya me he leído el efecto Ya lo he comentado antes, por eso digo lo de 5 de ataque Vamos a ver Coste 5, 4 de ataque, 5 de defensa El cual, si durante tu turno Si durante tu turno lo robas Adquiere tu líder el efecto de que cada vez que juegas una carta de máquina De combatiente Ese combatiente que has jugado Adquiere más uno Y en vestida Y lo adquiere para siempre No es hasta el final del turno Por tanto, sí Si te lo robas a él Cuando lo juegues Será un 5-5 Como en vestida Ya de por sí Él tiene en vestida Así que En caso de que Lo que se llama en inicial Porque tiene la mala suerte De que no Al quitarte otra carta Te ha venido él No tendrías el efecto de más uno Pero sigue siendo en vestida O sea, sigue siendo una carta reactiva En el turno 5 Para arriba ¿Y qué es lo que tiene a él más? Pues que cuando tú lo juegas Le da a tu líder Otro efecto más O sea, es una carta que da dos efectos al líder ¿Y cuál es el segundo efecto? Pues Siempre cuando una carta de máquina De combatiente Tuya Choque contra un rival Un combatiente rival Hace un punto de daño a la cabeza del rival Siempre Teniendo cuenta de que Todas tus cartas de máquina Combatientes Tienen en vestida Vas a poder estampar 500 millones de De robots de producción Contra otras cosas Mientras haces daño a la cara Eso está bastante bien Y no tiene una limitación Lo único que te dice es Que el efecto De hacer un punto de daño a la cara No es acumulable Pero no te dice De que no sea acumulable El efecto de robarlo a él Y que te dé el más uno Así que Si nos ponemos a analizarlo Podríamos llegar a tener Los robots de producción Que son uno uno Se convertirían en Cuatro uno Como en vestida Y eso está bastante bien Además Ya habéis visto Él es un cinco cinco Por coste cinco A efectos prácticos Si te lo has robado Y puede llegar a ser Mucho más salvaje Puede llegar a ser un siete cinco Como en vestida Y hay otros muchos Combatientes De De Imperial Que tienen la faceta de máquinas Así que podemos estar hablando De un combatiente Que de verdad Él solo Puede hacer un cambio De paradigma En Imperial Habrá que verlo En la capacidad De jugar combatientes Para chocar contra otros Combatientes Que pueda tener Imperial Pero no está nada mal Nada nada mal Aparte Le da ataque a los bichos Por lo tanto Al no darle defensas Puede incluso Estamparlos Para que se mueran Y poder jugar otros En esos huecos Que han dejado Tiene mucha sinergia Con todo lo que vienen Son las máquinas Con el tema de generar Muchas máquinas También Así que Es un combatiente Que no hay que desprestear En absoluto Es una compra Bastante buena Si quieres jugar máquinas Básicamente Es que va a ser esencial Si quieres jugar máquinas En Imperial Vamos ahora Con otra carta En este caso Es una carta Bronce De Vampírico La cual Es bronce Por lo tanto Hay que mirarla con sus ojos Y es un cuatro de coste Cuatro de ataque Tres de defensa El cual tiene en vestida Así de por sí No parece malo Y tiene el tema De que si ya has jugado Uno de estos Antes O sea Una copia de él O un hermano suyo Pues entonces Los consiguientes Tendrán asalto Por lo tanto El primero tiene en vestida Y los dos siguientes Tendrán asalto Poder de asalto Con cuatro ataques Es una fuerza considerable Que sea Lo mejor No sabría que deciros Porque no tiene Una mecánica de máquinas No es una máquina Es un conveniente Normal y corriente No Tienes que haber jugado Otro antes Por lo tanto Estamos hablando De turno 5 Para adelante Yo creo que en ese sentido Hay otras cartas En vampírico Que pueden ser Mejor Agresivamente hablando Es un coste Cuatro con cuatro De ataque Que No es despreciable En verdad Pero Creo que hay mejores Cosas en vampírico Aun así Es una carta Que no está mal En sí misma Tienen vestida Los demás hermanos Pueden tener capacidad De asalto Así que Es una carta Que puede llegar A tener cierta importancia Sinérgica con todo lo demás Pues ya no lo veo En cambio Ahora os voy a mostrar Una carta Que sí que tiene sinergias Con las máquinas En este caso Estamos hablando De esta waifu Con una jereñía gigante Que cuesta tres Tiene tres de ataque Y tres de defensa Y tiene un efecto De preludio El cual Si te han muerto Cien Diez cartas Cien Que digo Que te mueran Cien máquinas Venga No no Es algo lógico Que te mueran Diez máquinas Diez cartas Diez combatientes De máquina Entonces Te devuelve un punto de evolución Eso está muy bien Porque ya de por sí Al evolucionar Te pone Adquiere un efecto También Que es Si tienes dos cartas De máquina En tu mano Tu líder Adquiere un efecto Por el resto De la partida Con el cual Al final Del turno Del oponente Invocas A un robo De producción Un 1-1 ¿Por qué es importante Que sea al final Del turno del rival? Porque Tu turno Empezará ya Con él en mesa Por lo tanto Sería una forma De adquirir un 1-1 Con asalto Pero Sin que tenga asalto Por el hecho De que si te juega Un angelito Reduce el ataque De los bichos Con asalto Y sigue siendo Un combatiente Máquina Más que adquieres En la mesa Así que Lo puedes jugar ahí Incluso Con el poder este De que la juegas La evolucionas Y a partir de ahí Ya tienes máquinas Durante todos los turnos De cara a una mecánica A través de mono Entonces No está nada Nada mal Este combatiente Habrá que ver Cuál es la importancia Real Que le podemos llegar a dar Por el tema De la evolución Yo creo que es Una evolución Bastante buena Pero habrá que ver Si de verdad Te puedes destinar Un turno en ella Lo bueno Cuesta 3 Así que A la hora de evolucionar No será la única cosa Que juegues Puedes jugar un Un drone Tú también Puedes jugar Incluso en turno 5 Si vas segundo Puedes jugarla a ella Y un combatiente Que tenga 2 de coste Es bastante sinergia Con el tema de costes Así que No hay que despreciarla Sobre todo en máquinas Porque hay cartas De costes muy reducidos Y hablando de costes Vamos a ver ahora Una carta legendaria De Rónico Y si Tiene 18 de coste Pero Cuidadito con ella ¿Por qué? Es una carta de máquina Y tiene una sinergia Completamente destinada A las máquinas Y puede ser una carta Muy muy buena Para poder Resucitar En ese mazo En el mazo de tetra ¿Por qué? Es un coste 18 5 ataques 5 defensa El cual Tiene la habilidad De fusión de máquinas Cada vez que se come Una máquina Reduce en 2 su coste Por tanto Pensándolo así Rápidamente Para que tenga La capacidad De ser jugable En turno 10 Estaríamos hablando De que se ha comido 4 cartas de máquina Esto es importante Porque en el momento En el cual lo juegas Es un 5-5 con guardia Y devuelves Todas las cartas De competente de máquina Que tengas en juego Y invocas En juego A robos de producción Los cuales Adquieren Más X Más X Donde X Es el número De veces Que él Recibió la fusión Por tanto Puede ser una Maldita burrada Lo que salga de ahí Mínimo Van a ser 5-5 Con un embestida Importantísimo El tema De que tengan embestida Y Al tener guardia Los estaría protegiendo De cara a un turno Posterior Porque si No es una carta Que gane por si Ya que estamos hablando De que adquieren embestida No asalto Menos mal Pero lo bueno es Que como él Es un 5-5 Con guardia Primero tienes que Matarlo a él Para poder llegar A los robos de producción Y que te maten 3 robos de producción O 4 Que sean mínimo 5-5 Es bastante factible Porque Con 4 Ya son 20 Daños A la cara O sea Sería un letal Un poquito ralentizado Pero que puede llegar a ser Y estamos hablando De un mazo de máquinas En el cual Si Tetra está ahí Disponible Tendríamos también Su propio hechizo de Tetra El cual estaría Picándonos todo el rato Te devuelven muchas cartas A la mano Por lo tanto Puedes llegar E incluso Volver a jugarlas Más adelante Y recordar En el mazo Rúnico De máquinas Teníamos el Combatiente De coste 5 Que cada vez que jugas A una máquina Te devolvía un punto de mana Así que Es muy sinérgico Si Yo creo que va a ser Muy importante De que pueda jugar En el turno 5 Ese combatiente Que ya conocíamos Que era un mago Plateado Que te hacía perder El turno 5 Si Pero a partir de ahí Podías hacer muchísimas cosas Por turno Incluso jugar Un montón de cartas Gratis Así que en sí mismo Es una carta Muy muy buena Que sustituya a Kwon Uff Eso habrá que verlo Pero Al menos deja Que las máquinas En Rúnico Vuelvan a aparecer En el listado De mazos jugables Y que no sea todo Karyl Más Kwon Kwon Puro O incluso Algún loco Que juega el mazo De arbolitos De Rúnico Que sigue funcionando Pero Comparado con Kwon ¿Dónde vamos a parar? Vamos ahora Con otra carta legendaria Que sería una legendaria Vampírico Bastante buena ¿Por qué? Porque es coste 6 3 de ataque 3 de defensa Es una carta Que ya conocemos De la primera expansión Que tuvo este juego Bueno la primera expansión No Del pack de cartas inicial ¿Y qué es lo que hace ella? Pues de preludio Te invoca a un behemoth Y le da guardia Por lo tanto Estaríamos teniendo De que De por sí Son dos cuerpos Independientes Uno con 3 de ataque 3 de defensa Y el otro que tiene Guardián Protegiéndolo a ella Así que el coste 6 No es tan peligroso Pero lo importante Viene con La capacidad De que si tienes Avaricia activada Avaricia Por los que no lo recordemos Ya que Vampírico No es un mazo Que tengamos muy presente Pues Es cuando tú has robado Dos cartas en el mismo turno Si has robado dos cartas En el mismo turno Y después la jugas a ella Entonces Ella evoluciona gratis Esto hace que sea más lento El jugarla Pero también te permite En casos Muy excepcionales En los cuales Pasan más allá de los turnos En los cuales tengas puntos de evolución Pues tenerla ahí evolucionada ¿Por qué es importante? Porque se convierte en un 5-5 Que cada vez que choca Contra un combatiente enemigo Le da Menos dos Menos dos Y Esto viene muy bien Porque Si el combatiente enemigo Pasa Por debajo de De uno de vida Lo destruye Aquí viene una cosa Muy importante Porque estamos hablando De reducir Ataque y defensa Y ahí entraría Aegis Aegis es un combatiente Que como recordar Es el combatiente Legendario De De clerical Que una vez toca a la mesa No te ganó la partida Pero el siguiente turno Tenías un 8-8 Que iba a pegar Y era inmune Absolutamente a todo Menos a la reducción De ataque y defensa En este caso Le estaría reduciendo Ataque y defensa A este combatiente Y si llegas a bajársela A cero La vida Entonces Podrías destruir A Aegis La respuesta es sí ¿Por qué? Porque han mostrado Un FAQ En el cual lo explican Indicando de que Todo combatiente Que tenga cero de defensa Va a ser destruido Ya que no puede existir Un combatiente Que no tenga vida En ese sentido Pues está muy bien Aclararlo Es algo Que yo ya conocía De otros juegos de cartas Que esta mecánica Ya existía En lo de reducir la vida A los combatientes a cero Y los indestructibles Que se murian solos Pues ahí tenemos Un ejemplo De cómo se aplicaría En este juego Vamos ahora a hablar De un hechizo En este caso El hechizo dual De clerical Hechizo dorado De coste 3 El cual Para que se activen Los dos efectos Al mismo tiempo Tienes que tener Dos amuletos en juego Eso es complicado Teniendo en cuenta Los dos mazos Que apuntan maneras A que tengan Algo de importancia Actualmente Que serían El mazo de máquinas En el cual Prima más Tener muchos combatientes En mesa Más que amuletos Y el mazo de lana Que también prima Tener combatientes En mesa Y solo un amuleto Como máximo Que pueden estar unidos En un único mazo Que sería Lana con limonium Juntitas También está el otro mazo Que sería El mazo de natura En el cual Si que podríamos ver El efecto Este de tener Dos amuletos Porque Los demás mazos El de guardianes No es muy viable Actualmente Se puede jugar Pero no No es viable En verdad Como está ahora mismo El juego Y Un mazo Íntegramente Llevado a amuletos Pues es complicado Pensar en que Tenga un partido Ahora mismo Ya que todo está Más destinado Al mis rage Si ralentizan Los mazos Y salen amuletos Buenos jugables En turnos iniciales Esto podría cambiar Pero de por si Estamos pensando En que esta carta Lo más probable Es que Si no la jugamos En natura Va a ser difícil Que se activen Los dos efectos Al mismo tiempo ¿Qué son estos dos efectos? Pues el primero de ellos Sería Robar dos cartas Estamos hablando De un hechizo de coste 3 Que robaría dos cartas Así que No está mal Porque robar dos cartas Por tres Es un coste asumible Hay que tener en cuenta Que hay otras cartas En runico incluso Que runico se caracteriza Por robar muchísimo Por costes reducidos Tienen cartas Que hacen este mismo efecto Por coste 3 Así que No está mal Y tenemos El otro efecto Que sería Invocar a un miarosker En el juego El miarosker Recordemos Es un 1-3 Con asalto El cual Tiene Un 1 de daño Cada vez que le ataca Directamente Que va a la cabeza Ignorando todo lo demás Así que De por si Es una carta Que no está mal No sé hasta que punto Le podremos llegar A sacar un partido real Pero ahí está Y yo creo que es una edición Bastante buena De cara a futuros De cara a que vuelvan Los amuletos Si es que Volvemos a ver Un mazo Que pueda Dedicar sus recursos A jugar amuletos Y que no le partan La cara antes Vamos ahora a hablar Del hechizo dual De runico Y aquí vienen Los problemas ¿Por qué? Es un hechizo Que está destinado Más que nada A tener Cargas mágicas Para activar el efecto doble O máquinas Porque en máquinas Es cuando de verdad Creo yo Que esto Es lo más importante Básicamente Por lo que son los efectos Fijaros Por coste 2 Si tiene 5 cargas mágicas Se activan los dos efectos El primero de ellos Es Pones Un combatiente aleatorio De runico Del mazo en tu mano Por lo tanto Está muy bien Para poder robarte Otra carta Que sea un combatiente Si o si Y los combatientes Tienen efectos Bastante chulos En la clase de runico Sobre todo Los que son máquinas ¿Y por qué digo Tanto lo de máquina? Pues por el segundo efecto El efecto de tetra El cual le da A tu líder La habilidad De que cada vez Que juegas una máquina Te robas una carta Eso es una burrada O sea El problema Veo yo De que juegues varias veces Este hechizo Activando el hechizo de tetra ¿Por qué? Porque no dice que tengas un límite Así que incluso Fíjate De que puedas Jugar un droide de producción Y robarte 3 cartas Si es que ha jugado 3 veces el hechizo E incluso 2 Ya sería un problema con 2 ¿Por qué? Si estás robando un montón de cartas Pero si tu mazo Está enteramente dedicado a máquinas Te quemarás Muy muy fácil La mano Y no podrás Evitarlo O sea Vas a estar quemándote la mano Constantemente Y eso de cara Al hechizo de tetra Que te vuelve a la mano Al final del turno Pues lo haría totalmente inviable Jugarlo Con una activación De este segundo efecto Lo veo muy importante Sobre todo En el mazo de máquinas Ya os digo Porque estarías Renovando la mano Constantemente Y El otro efecto El tema de robarte Un combatiente Pues puede venir Estupendo Para tener más máquinas Para poder activar este efecto Muchas más veces Y tener muchísimo de todo Ya sea porque generan Los bichos Al entrar en mis efectos Ya sea porque te has robado Una tetra Porque te has robado Incluso Al combatiente De coste 5 Plateado Que te hace que Todas las cartas de máquina Cuesten uno menos A efectos prácticos Porque te vuelve un mana Después de ser jugados Entonces Es una carta Muy muy buena Sobre todo Ya os digo Para máquinas Muy muy importante Esta carta Para máquinas Y vamos a hablar ahora De otra carta Que es máquina En este caso Para clerical El cual Creo que va a ser Bastante bueno Si queremos jugar Alrededor de Limonium ¿Por qué? Es un coste 2 2 de ataque 2 de defensa Evolución completa El cual durante tu turno Siempre y cuando Te restaures A tu vida Con algún efecto O con alguna carta Que te haga curarte Le da más 0 Más 1 A todos los combatientes Que no sean máquinas Y a los que sean máquinas Les da más 1 Más 1 ¿Por qué es esto importante? Pues porque Si todo tu mazo Está dedicado a máquinas Estaría sustituyendo A Elana Sin tener que Jugar a Elana Y evolucionarla Lo único Es mientras Él esté en vivo Igual que El amuleto de Elana Así que Para un turno En el cual Bombardees con él Puedes hacer Que la mesa Se chete Infinito Y No estaría nada mal En sí La adición Lo único Él moriría Al final de Al final de todo esto Porque sería El primer target En recibirlo Está bastante bien En sí La carta Porque dice A todas las Combatientes máquinas Incluyéndose a sí mismo O sea Con una única curación Este bicho sería Un 3-3 Por poner ejemplo De una curación Si ya es un efecto De curación Por turnos Como por ejemplo Serían los amuletos Del Del templo del dragón Del colmillo del dragón Pues No sería una cura Que estás jugando tú Pero sí Me entendemos Estás Teniendo efectos Por turno Estás teniendo Efectos Porque tú Te curas a ti mismo Porque evolucionas A Kurt O lo que fuere Entonces Está muy muy bien Esta carta Como una adición Para intentar evitar Tener que usar a Elana Y no tener que Depender tanto De evolucionarla Perder un hueco En la mesa Y esperar Sobre todo Al turno de evolución Esto puede ser Muy muy bueno De cara a tener Una mesa potente En turnos iniciales Porque por ejemplo Si juegas en turno 2 La del sorbracitos Turno 3 La sorpuñitos Tendrías dos curas En la mano En turno 4 Lo puedes jugar a él Y buffarlas a las dos Incluyéndose a sí mismo Él sería un 4-4 Sorpuñitos sería un 4-5 Sorbracitos sería un 4-4 Con golpe letal O sea Tiene muy buena sinergia Con el mazo de limonion Ya os digo Y aquí viene la última carta Que vamos a hablar hoy Porque si no El vídeo se hace eterno Y después El ordenador va a explotar Que ya os digo Este es el tercer intento De grabar este vídeo Espero que sea el último Tenemos a Rola Infierno dragón Infierno dragón Es una carta legendaria De dracónico Es de clase máquina Y es un 2-2 Con dos ataques Dos defensa Y una evolución completa ¿Por qué esta carta Es legendaria? Pues porque tiene Que de preludio Si tienes dos cartas De máquina En tu mano Adquiere golpe letal Y guardia Haciendo que sea Un 2-2 Muy poderoso Ya que sería Una especie de Date Sin el efecto En turno 10 Obviamente Pero Que sería Un date El cual no pueden Evitar nuestros rivales Ya que tiene Guardia y golpe letal Así que De cara a protegerte En los turnos iniciales De la partida Es una muy buena edición ¿Y qué tiene De aumento 7? Pues tiene Que gana Más 2-2 Y asalto Y sí Esto es inferior A los dragones negros Que tenemos De la mini expansión Que en dracónico Hacen de que pierdas Un orbe de mana máximo Pero es un bicho Que tiene 4 de ataque Y asalto Y además Si no quieres pegar En ese turno Porque no estás con furia Pues entonces Se queda ahí emboscado Y no quiere el ataque Pero sigue siendo Un bicho más potente Que lo que es ella ¿Por qué es importante El aumento de 7? Pues porque tiene Otro efecto más Si hay 2 combatientes enemigos O menos Haces 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Valatorio 2 veces Podiendo hacer 6 puntos de daño En 2 combatientes distintos O 6 puntos de daño Al mismo Entendese que Si se divide Pues son 3 y 3 Como ya he leído antes Y si hay 3 combatientes O más Haces 2 puntos de daño En área A todos los combatientes enemigos Así que Es una especie de Ian El cual Cuesta 7 No gastas puntos de evolución Tiene Capacidad de asaltos En un 4-4 Y evolución completa Sería un 6-6 Con asalto ¿Es inferior a los dragones? Correcto ¿Tienen mejores utilidades? O más capacidad De hacer Limpiadas de mesa De bichos pequeños Y de habilitarte El hueco Para pegar a la cara También es una opción ¿Qué sustituirá todo? Pues no lo sé Porque Dracónico Ahora mismo Está muy bien Con los arbolitos Como para que Con las cartas Que tenemos ahora mismo Mostradas de máquinas Estamos pensando En una sustitución De formato No es como por ejemplo En Runico Que han venido Ciertas cartas Que dices Uff Podemos ver A ver si Podemos analizar A ver si esto mejora Lo que tenemos en Qon O incluso tenemos Unos machas Más favorables Con ciertos mazos Esto es que El mazo de Valdén Tira demasiado bien Va demasiado Demasiado bien hilado Ya que tiene Daño constante Robo Pocos bichos Pero rampeo También Y el daño constante Directo a la cara Es muy importante Aparte de Valdén Que es la mecánica Del mazo Se vuelve un 6-6 Con golpe letal Y eso No es nada Desdañable Y nada Hasta aquí sería El vídeo En el cual Comentamos las cartas Que tenemos Que os voy a comentar Hasta ahora Porque han salido Muchísimas de golpe Mientras intentaba Editar los dos vídeos Que yo os digo Ya tengo los dos primeros vídeos Que los voy a subir hoy De los dos primeros partidos Y espero que esto Antes de ir a dormir Ya pueda el ordenador Subirlo Y ya sin más dilación Corto aquí Porque si no Cada minuto Se vuelven 5 minutos en el editor Así que Nos vemos en el próximo vídeo O directo En la descripción Tenéis todo lo que necesitáis Hasta luego Hasta otra